La seda. La seda es una fibra natural que está formada por proteínas que salen a través de la producción de un gusano, el gusano de seda. Se absorben los hilos que resultan del capullo que cubre este gusano. La seda es una de las telas que a través de la historia han tenido bastante repercusión, rutas y han sido protagonistas de diferentes patrones de fabricación y evidencias firmes de imperios en los años antiguos, así China, Francia, los bizantinos, etc. Dentro de las propiedades físicas podemos encontrar que está estructurada por unos filamentos triangulares y estos filamentos permite, esta fibra permite que la luz se pueda reflejar a través de ella, lo cual contiene un brillo natural, una textura suave, lisa, que la distingue de otros tipos de telas. A nivel químico está compuesto por diferentes aminoácidos y su forma, su entrelazamiento de hidrógeno y otros componentes ayudan a que pueda tener una cadena muy fuerte y resistente a muchas opciones. Tiene una increíble absorción, es muy resistente al frío ya que tiene baja conductividad y tiene una caída y una estética visual agradable en los diseños. En la elaboración está la cría del gusano. Existen fábricas, industrias, artesanales y de manufactura que se encargan de realizar lo que es sericultura, la incubación de los huevos de la mariposa hasta su desarrollo. Vemos en pantalla el gusano de la seda. Luego de esto, se fabrica la seda eliminando los insectos en el interior del capullo y a través de agua caliente o a través de calor en hornos, se mata el insecto en el interior para poder trabajar con todo el capullo externo. Luego se unifican todos estos capullos y se realizan filamentos para poderlos embobinar o poderlos colocar en diferentes productos para poder unificar el acabado final, la elaboración y el enrolle de los hilos de la seda. Para luego poder llevarlo al entramado final, al tejido final que éste tendrá. En la actualidad, a nivel latinoamericano, Colombia produce un 67% de la seda que se consume a nivel latinoamericano. Es decir, que uno de los países que tiene bastante rubro y economía en base a este tipo de trabajo de crianza, cultivo y producción de seda. Luego está Perú, Ecuador y Bolivia. La seda es un elemento fundamental del diseño. Tomar sus proporciones y propiedades químicas y físicas ayudará a que el diseño tenga, además de elementos visuales de la forma, pueda contener elementos que propicien confort para el usuario. Una vez que tenemos el panorama general de las propiedades y de la forma en que se produce la seda, vamos a ver los diferentes tipos de sedas más comunes. A simple vista es muy difícil reconocerlo, pero una vez que empiezas a tocarlos a través del tacto, de la vista, del tipo de textura que tiene, vas habituándote y vas reconociéndolo conforme la práctica y la experiencia. Iniciamos con el pongué. Es un telar casero chino que se confecciona en base a una tela de seda de mediana calidad. Básicamente puede ser ligero, poco brillante, una trama simple, un peso variable, textura lisa y tupida. Sobre todo es suave. El vapor y el lavado en seco mejoran su brillo y su tacto y es bastante común para pintar y tiene una buena relación con un precio económico. Vamos con la seda rústica. Esta seda rústica es una seda de mayor gramaje, resistente, granulosa, vasta, sin brillo. Se puede pintar una vez que esté desengomada y blanqueada y se usa para indumentaria general. Vamos a la seda cruda. La seda cruda es, ¿verdad?, a base de ligamentos que vienen de un sitio muy importante de la provincia china. Y el tipo de gusano que la elabora se llama gusano tazán. El crepé de china es un ensortijado y rizado sedal que básicamente tiene una retorcida trama con características de estriado. Su superficie es arrugada, mate y conviene lavar antes una muestra para comprobar si se encoge o se arruga. El crepé y orjet tiene un aspecto estriado, arrugado también y tonos mate y conviene lavar antes para ver también su comportamiento. Vamos al dupión. Seda natural del gusano tazán es brillante, color crudo, textura vasta y rígida. Sus hilos son irregulares, ya que dificultan también la aplicación del tinte. Se usa comúnmente para cortinas, mantilla y vestidos de ceremonia. La organza es un tipo de seda con ligamientos ligeros, una trama abierta, tiene poca caída. Y también su filamento conserva la cericina. Vamos al mauré, que viene del francés. Que viene del francés. Es un tejido que da la impresión de llevar marcas de agua por el efecto que tiene al someterlo a presión de los cilindros que grabaron, ¿verdad? Los dibujos a los que se sometieron. Tuil, tejido de sarga, una seda muy suave, de trama muy tupida, muy resistente y es muy popular desde la época del modernismo. El crepé satín muestra las características por un lado del satín y por el otro de un crepé. Tiene una gran caída, lo que lo hace un tejido ideal para pañuelos, vestimentas suaves. La gaza, transparencia muy ligera, sutil, fina y de gran suavidad. Caracterizada por poca densidad en los hilos, de urdimbre y trama. No se debe escurrir y se plancha a baja temperatura cuando está casi seca. Hackwar es de las telas tejidas más bonitas porque tiene dibujos entrelazados en el tejido. Y debido a esto se pueden realizar diferentes diseños elaborados con gran facilidad y con distintos colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!